Yeah, 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 ey En la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenata y no la presumen Si yo fuera tu gato, subiera una foto, lo que ni lo une Pa' que todo el mundo vea Clarita, que me trae, que me da Pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti Me arrastra, que me suelto, me lo partí, me quito Siento, mi yo, mi yo, mi yo, mi yo, mi yo, mi yo, mi yo Y yo, no soy así, pa' ti Clarita, que me trae, que me da Te asusta a ti, me diste caer Que canto suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ay, ay, tú no eres bebesita, tú eres bebesota, frikita Mami, tú eres bebesita, tú eres bebesita, tú eres bebesita Mami, tú eres bebesita, tú eres bebesita, yo me porto bonito Yo te asustí, me contigo, yo te doy tu嫌, tú eres bebesita Mami, tú eres bebesito, tú eres bebesito Desarcó, resupí, mami, seguido Amor, recuerdo a ver que no hay sitio Ay, y por si fue contigo, mami, tu bebesita Mami, tú eres bebesita, tú eres bebesito Llegó a ti, me diste caer por lo mismo Si no te lo entiendo, te lo aviso No reconozco, no reconozco, no reconozco Dice que me interesa, pero cuando sale cero en la cabeza Pa' que to' el mundo vea a alarmicar que tú estás Que tú estás, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pidas, yo me porto bonito